Porque la bancada del pan me ha tachado de gorda, a mí no me ofenden con eso, yo no estoy gorda, estoy graciosamente rellenita No hombre, unos genios Todos los días Hey hey, ¿cómo están? ¿Bien? Listos pa'l hueso en el pescuezo, la sección más picarona de la semana Agua, f*** Y es que Xochitl Galvez y Alito Moreno salieron bien pegaditos en una fotografía, hasta el mismo presidente de la república los cachó A mi Pati Jiménez se le anda metiendo Lolita y Ala, no está usted pa' saberlo ni yo pa' contarlo, en plena entrevista se me andaba exorcizando tú De cómo vaya funcionando el mecanismo de protección, ir viendo este tipo de cosas, pero realmente, perdone Aquí la idea es que todos nos conozcamos, que todos seamos uno mismo, que todos seamos bien verdaderos seres humanos Todo esto con verga Ah caray, eso sí me interesa eh Un bolillo pa'l susto, ándele que uno ya no puede dar declaraciones en tranquilidad Esto le pasó a Carolina Herrera, directora del hospital de salud mental Nada que es espravato, es un medicamento aprobado Ay babosa, me asustas burra Ni en el examen de la primaria hacen tantas preguntas como los reporteros Pobre del gato Adame, de uno por uno, leve tranqui y moderado pues Hacen muchas preguntas para ese examen de cuando he estudiado aquí en el terminología Ay hue, mi mente En situaciones nacionales, Sandra Cuevas ya le quiere bajar el jale a Rose del Titanic En su visita a Coajimalpa se aventó hasta la escena del legendario barco, junto con Adrián Rubalcaba Oye, los magistrados también se hacen arreglitos, finitos finitos Pero conozco, de magistrados, cuando menos uno, que se hizo una cirugía plástica Ya hasta el expresidente Enrique Peña Nieto salió embarrado Mi esposa le dijo al médico, que le dejara la naricita, como la del licenciado Peña Nieto ¡Ah chula! Ya mejor me retiro, me ausento, les echo chismecito la siguiente semana Con edición de Fernanda Núñez, yo soy Brenda Mora y esto fue El Hueso en el Pescuezo Bye bye ¡Gracias!